Mucha gente se va a los ajustes, se va aquí a General en almacenamiento del iPhone y se encuentra que hay una opción que está ocupando muchísimo espacio en su dispositivo. Esta opción se llama datos del sistema y puedes encontrar justo aquí cuánto ocupa en tu dispositivo. Abajo de todo vas a ver exactamente los gigas que ocupa. En mi caso son aproximadamente 10 gigas y hay en otro iPhone donde solo tengo un giga y medio. Lo normal, ya os digo, es que ocupe algo de espacio, pero cuando empieza a superar ciertas cifras, por ejemplo a partir de 20 gigas, ya es algo que no es normal y debes liberarlo. En este vídeo te voy a dar algunos métodos que funcionan y está comprobado. Así que empezamos por el primero. Y antes de nada, si no sabes qué es datos del sistema, Apple en realidad tampoco lo sabe muy bien porque la definición que realiza es bastante ambigua. Nos dice que incluye cachés, registros y otros recursos actualmente utilizados por el sistema. Por decirlo así, existe una categoría que es esta donde se encuentra el almacenamiento que no encajaría en las demás categorías. Es un poco extraño, pero vamos a ver cómo podemos solucionarlo. El método número 0 y es que ni siquiera es un método, es forzar el reinicio. Para ello, vamos a pulsar en los botones de subir volumen, bajar volumen y mantenemos pulsado el botón de encendido, que es el de la derecha que vemos por aquí. Lo hacemos y vamos a ver durante unos segundos hasta que aparezca la manzana que vamos a soltar ahí el botón de encendido. Podemos hacerlo incluso antes como es mi caso. Una vez se vuelve a reiniciar el dispositivo, ya solamente con esta acción vamos a bajar en muchos casos el contenido de este almacenamiento de datos del sistema, que como veis en mi caso ha bajado aproximadamente hasta los 9 GB. Así que ya hemos liberado algo de espacio de esos 10 que teníamos en un inicio. Nos vamos con el método número 1. En este caso, uno de los métodos es súper sencillo y tiene que ver con el historial de navegación y los datos del sitio web de Safari. Para ello, nos vamos a ir aquí a los ajustes, nos vamos a ir a Safari, a la aplicación, si es la que utilizamos, y aquí en historial y datos del sitio web vamos a eliminarlos. Elegimos la opción de todo y aquí eliminamos todos los datos de historial de navegación. Como veis, es algo muy sencillo y a mí me ha bajado unos 200 MB aproximadamente hasta los 8,8 GB que ya hemos liberado, al menos 1,5 GB sin prácticamente ningún esfuerzo extra. Si tenemos Chrome, también podemos eliminar este historial de navegación. Aquí en historial, borrar datos de navegación y borrarlo permanentemente. Nos vamos al siguiente método. En este caso, es algo un poquito más complicado y tiene que ver con las copias de seguridad locales que tenemos en el dispositivo o incluso las de iCloud. En este caso, si nos vamos a los ajustes, aquí arriba en nuestro nombre y pulsamos sobre iCloud, nos encontraremos que aquí en el apartado de copias de seguridad puede que tengamos alguna copia subida. Aquí muchos de estos archivos suelen tener el caché, incluso datos de las aplicaciones incluidos en este apartado de datos del sistema. Como veis, a mí no me aparece que tenga ningún dato ninguna de estas aplicaciones, pero por si acaso voy a borrar la copia de seguridad. No os estoy diciendo que lo hagáis, pero si lo hacéis puede que también surja efecto. En este caso, a mí apenas ha variado, por tanto no es algo que aconseje realizar este paso si tenéis una copia de seguridad en iCloud que realmente la utilizáis. Y nos vamos con otro método que también es bastante válido. Es algo que recomiendo mucho y se trata de borrar la caché de las aplicaciones, eliminar las aplicaciones que no utilicéis. Para ello, hay muchas aplicaciones que dejan borrar la propia caché desde la propia aplicación. Para ello, nos vamos a ir aquí a la aplicación, por ejemplo, Spotify es una de las que nos deja aquí en nuestro perfil, en configuración, en almacenamiento, podremos borrar el caché. En este caso era muy reducido, pero que sepáis que si nos permite Telegram, es otra aplicación que también nos permite borrar el caché. Aquí en los ajustes, en configuración, en los datos de almacenamiento. Borraremos la caché en estas dos aplicaciones y como veis ya me ha bajado un poquito este apartado hasta los 7,96 GB. Sigue estando muy cerca de los 8 GB que teníamos, pero al menos ya lo hemos reducido. Si queréis, también incluso podréis reducir bastante caché si elimináis las aplicaciones y volvéis a instalarlas. Os recomiendo hacerlo esto con WhatsApp, con Instagram, que son las aplicaciones más utilizadas, incluso con YouTube. Es cierto que lo haría primero en Instagram y en YouTube y vería si esto también tiene impacto en los datos del sistema, que por supuesto lo va a tener, ya que donde pone documentos y datos, algunos de estos también se almacenan allí. Y nos vamos con otro método porque si utilizas la aplicación de mensajes, también va a contar muchos de estos datos como archivos del sistema. Para ello, vamos a irnos aquí a los ajustes, a general, a almacenamiento del iPhone y aquí en mensajes nos vamos a encontrar si tenemos algo guardado con diferentes secciones. Os recomiendo que borréis este tipo de datos si no los utilizáis, ya que también vais a liberar algo de espacio. En mi caso, prácticamente no he liberado nada ya que apenas utilizo esta aplicación. Otra cosa muy importante sería actualizar el sistema operativo. Muchas veces que nos aparezca un dato muy alarmante en datos del sistema es porque es un bug, es un problema del sistema operativo de esa versión concretamente y por tanto actualizando lo vamos a resolver. Simplemente este sería otro método más. Hay otro método que os voy a recomendar y que le ha funcionado a muchos usuarios del foro de Reddit. En este caso es algo bastante complejo que parece magia, pero ya os digo que os puede funcionar. Simplemente para ello vais a tener que cerrar todas las aplicaciones y muy importante aquí en ajustes en mensajes, vais a verificar que tenéis el historial de mensajes, la opción seleccionada para siempre. Ahora vamos a poner el modo avión y apagar el Bluetooth y el Wi-Fi. Nos vamos a los ajustes a general y en fecha y hora vamos a quitar la fecha y hora automática y vamos a establecer un año en el futuro. Es decir, nosotros estamos en 2024, pues pondremos 2025. También y ahora simplemente vamos a esperar aproximadamente unos 60 segundos y vamos a irnos a ver ahora cuánto ocupan los datos del sistema. Puede que te funcione y ya veas el número pues incluso igual o menor y si no te funciona simplemente tienes que reiniciar y ahora vas a cambiar la fecha a tres meses en el futuro desde la fecha real. Como veis, de nuevo vamos a esperar 60 segundos y puede que ya tengas archivos del sistema un número menor, que es bastante habitual. Y por último, lo que os recomienda a todo el mundo, obviamente sí funciona, que sería la opción de hacer una copia de seguridad y luego restaurar y borrar vuestro iPhone, es decir, usarlo como de fábrica. Vais a hacer una copia de seguridad y vais a restaurar vuestro dispositivo y luego ya vais a instalar las aplicaciones, puede que manualmente o restaurando la copia de seguridad antigua. Si podéis hacerlo sin restaurar la copia antigua, pues sería lo perfecto, aunque obviamente queréis recuperar vuestro WhatsApp, vuestras fotos y por tanto restauraréis la copia de seguridad. Ya os digo que esto es algo muy efectivo y que suele funcionar en la mayoría de veces, aunque también es lo más radical. Decidme en los comentarios, por supuesto, cuál de ellos os ha funcionado, si tenéis un método alternativo y como siempre puntuad del vídeo si os ha funcionado porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao, chao! o o o o o